Música Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido ni asiste a sus mítines ni se sienta en la mesa con los gánster ni con los generales en el consejo de guerra Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano ni desata a su compañero de colegio Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales ni escuche a sus radios ni cree en sus errógans será como un árbol plantado junto a una fuente Música 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 Música